Son las 8 horas 40 minutos, saludamos a esta hora de la mañana a la doctora Catalina Yepes, ella es epidemióloga y además ex asesora de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Doctora, buenos días, bienvenida una vez más a nuestro espacio de la comunidad. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias siempre por la oportunidad de la entrevista. Doctora, es importante que la comunidad conozca de esta nueva variante que ha resultado noticia en las últimas horas. De el cerebro o más conocido como perro del infierno. ¿Qué tan ciertas son las noticias de que no tiene mucha sintomatología distinta a las otras variantes de Omicron principalmente? Bueno, a ver, tenemos que aclarar un concepto. El tema de perro del infierno lo están colocando algunos médicos, especialistas que en el camino han ido poniéndole ese nombre. Haciendo referencia a la metodología griega. Sin embargo, no es otra cosa que la variante BQ1 o BQ.1, que a su vez es un sublinaje de la variante A.5, que es una de las subvariantes de Omicron. Es decir, es como la tercera variante dentro de esta familia de Omicron que nos causó problemas en enero. ¿Qué significa esto? Que es verdad, presenta casi la misma sintomatología que con las demás variantes. Sin embargo, parece ser que hay una sintomatología un poco más florida, por decirlo de alguna manera. Tiene la posibilidad muy alta de evadir nuevamente la inmunidad, ya sea adquirida por quienes tuvimos COVID previamente o por la vacunación. Y además, produce, digamos, igual mucho malestar general, mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, tos. Algunos incluso señalan síntomas digestivos, estignos como la diarrea, por ejemplo. Pero hasta ahora, y afortunadamente, ni en los Estados Unidos ni en Europa se ha visto un impacto importante en cuanto a las hospitalizaciones, en términos de unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, ni en términos de mortalidad. Doctora, justamente hay casos registrados ya con esta subvariante de Omicron, la BQ1.1.1. E incluso, pues, se dice de que lastimosamente no se detecta con el hisopado. ¿De qué forma entonces ustedes, los médicos, los especialistas, pueden determinar que un paciente está contagiado con esta subvariante? Bueno, el tema de la detección del hisopado, casi siempre o en la mayoría de las ocasiones, si se toma la muestra en los primeros cinco días para antígenos, es posible detectarlo. Si se toma la muestra para PCR, unos días después también, hasta los diez días, se lo podría detectar. Sin embargo, las pruebas anticuerpos, por ejemplo, no sirven. El tema de distinguir si es COVID o si es influenza o si se trata de un adulto mayor o un niño menor de dos años, por ejemplo, el virus inicial respiratorio, es bastante complejo. Aquí lo que entra, básicamente, es los signos tan, digamos, sutiles como la dificultad para respirar, que puede ser mucho más propensa en COVID-19 que influenza. Lo otro es los tiempos de contagio. Se sabe que definitivamente el virus o la influenza tienen una mayor capacidad de contagio un día antes, pero por lo general la persona empieza a ser contagiosa una vez que presenta los síntomas. Y la mayoría de las ocasiones influenza es sintomática. Pocos son los casos de influenza que ocurren de forma sintomática. Un médico podría determinar si es COVID o influenza de manera sutil, insisto, si, por ejemplo, investigamos un poco hacia atrás, ya la parte como epidemiológica, si estuvo en contacto con alguien las 48 horas previas que estuvo tosiendo, que estuvo con, o que le contó que tuvo COVID, bueno, es muy probable que sea COVID. Entonces, son unas sutilezas. Sin embargo, lo que hay que pensar ahora mismo es que para cualquier caso, COVID, influenza o virus respiratorio, lo que tenemos que estar atentos son medidas de prevención y, por supuesto, tratamientos únicamente de soporte porque son cuadros virales que ceden tanto en cinco días, seis días, como en el caso de COVID leve. Y en el caso de influenza puede durar hasta más de dos semanas y dejar como una secuela, una tos persistente que dura incluso un poco más de tiempo, aun cuando los síntomas de dolor de garganta, fiebre, malestar, hayan desaparecido en su inicio. Doctora, cuando Omicron debutó en el mundo, se conoció de que esta era tan virulenta que podía contagiar hasta ocho personas aproximadamente. Esta nueva subvariante, la BQ-1-1, ¿a cuántas personas podría contagiar? Bueno, hasta ahora se ha visto en el comportamiento en Europa, se habla de no más allá de dos personas, un número reproductor básico que es 1.5, 1.2, pero que podría aumentar en las próximas semanas. El gran problema que tenemos ahora mismo en muchos países en el mundo, incluso el nuestro, estamos camino a eso, es que están concluyendo tres eventos. Algunos lo han llamado la tripledemia, que es el virus de la influenza, que empieza su circulación en esta época, porque estamos en esta época de la parte del hemisferio norte. Y luego tenemos el virus incitial respiratorio, que no es muy común en adultos, porque sin embargo en niños pequeños, menores de dos años y en adultos mayores, sí que produce problemas, hospitalizaciones, incluso cuadros que pudieran ser mortales. Y lo otro, el tema de COVID-19. Entonces, en este momento la confluencia de estos tres eventos es lo que definitivamente está complicando el panorama. Lo que sí se ha visto hasta ahora es que la capacidad de contagiar se mantiene, digamos, un poco menos que con las variantes previas. Pero insisto, esa confluencia de influenza con COVID al final, y no saber, porque no todo el mundo se hace prueba para influenza tampoco, saber que realmente cuál de los virus pilló, si COVID o si influenza, hace complicado en este momento saber si todos los casos que estamos teniendo ahora mismo de dolores de garganta, de molestar, de fiebre, de cuadros gripales o catarrales son finalmente COVID o son influenza, por ejemplo. Doctora Yepes, ¿deberíamos preocuparnos con esta nueva subvariante? ¿Es tan agresiva como la dicen muchos medios internacionales? Lo que han dicho hasta ahora en España y en los Estados Unidos es que sí, hay un aumento inusitado en los contagios, inusitado en relación a lo que teníamos hace más de un año en los meses previos que vivimos con cierta tranquilidad. Pero sí es verdad que tampoco tenemos aumento en las unidades de cuidados intensivos, excepto estos grupos vulnerables. Recordar que son países con dosis de refuerzo con mucho más bajas que las nuestras. Sin embargo, ¿qué es lo que me preocuparía ahora mismo? Es la confluencia, como digo, de las dos, de la influenza con el COVID-19. Hasta que no tengamos disponible la vacuna de influenza, que entendería yo que estará disponible para enero, por ejemplo, y que no logremos superar ese 53% de cobertura, un poco más que tenemos con la tercera dosis, sí que vamos a tener un problema y una posibilidad de un contagio que sea realmente importante, de un brote que pudiera ser incluso una ola, pero que esperemos y creo y estoy casi segura que va a ser una ola pequeña en cuanto a impacto en servicios de salud. Sin embargo, mi recomendación es que definitivamente usemos la mascarilla. Si estamos en contacto con mucha gente, si hay aglomeración, usemos mascarilla. Si creemos que las personas en la oficina, alguien que empiece a estornudar, que empiece a toser, usemos mascarilla y usemos gel de mano, sea COVID-19, sea influenza, sea quincidad respiratoria, o sea, cualquier virus respiratorio no es una buena época en este momento, y al menos hasta finales de año, principios de enero, para pillar un cuadro respiratorio. Doctora, justamente el año pasado, recuerdo cuando apareció Omicron en el mundo, precisamente para casi esta temporada, noviembre, diciembre, fechas de muchas fiestas, inclusive, pues tantos nacionales que vienen acá a Ecuador a pasar con sus familiares. ¿Podría entonces esto quizás ser un sistema de alerta para las autoridades gubernamentales que ahora quizás tomen precauciones antes de que esto quizás se les salga de las manos para el sistema de salud nacional? Claro, definitivamente, ¿qué necesitamos para salir de la pandemia? Estar seguros que el virus está circulando de forma tan leve, tan mínima, o que está circulando poco, y para decir que lo tenemos bajo control. Entonces, es en este momento, cuando ya no le estamos solicitando documentos certificados de vacunación y pruebas antígenos a los que llegan del exterior, que usted bien lo ha dicho, es una época donde muchos migrantes vienen de Europa, donde mucha gente también viene de los Estados Unidos. Este movimiento global de la aviación hace que el riesgo, además de lo cíclico que ha sido este tema de las olas de COVID, comience en Europa y luego seguimos nosotros. Entonces, sí que es importante ahora mismo fortalecer la vigilancia epidemiológica, es decir, vigilar, testear, sobre todo testear. No podemos saber realmente la magnitud de la circulación del virus de la variante, subvariante BQ1, XBB, cualquiera de estas subvariantes de Omicron que están saliendo, que es una ventaja, insisto, que sean subvariantes de Omicron. No es lo mismo variante Delta, variante clásica, que estas subvariantes de Omicron, que es BQ1.1. Sin embargo, el testear, la vigilancia genómica, identificar que estas subvariantes son las que realmente salen cuando se hace la PCR y aislamiento en el hisopado nasal, son las que nos van a permitir, en este caso a las autoridades de salud, mantener el control y mantener esta ola, digamos, que llegaran a darse bajo control contenida. De tal forma que no surja, como digo, un impacto en los servicios sanitarios y que nos aproxime más cada vez a una figura endémica y a una salida de la pandemia. Doctora, para finalizar la entrevista, ¿las vacunas son quizás un aliciente para que el cuadro de COVID, en el caso de contagiarnos con estas nuevas subvariantes, no se complique el caso como tal? Bueno, hemos visto desde el inicio que las vacunas han sido concebidas para disminuir el riesgo de morir a consecuencia de COVID-19, para reducir muchísimo las probabilidades de enfermar gravemente y acudir a unidades de cuidados intensivos, tal vez algunas excepciones como pacientes con comorbilidades, inmunosupresión, edades extremas y demás. Sin embargo, hay que vacunarse, hay que vacunarse con lo que tenemos en este momento, y por supuesto, ya se está hablando de vacunas bivalentes, por ejemplo, que son mucho más específicas para la variante de Omicron y todas las subvariantes que esta variante está produciendo cada cierto tiempo. Creo que debemos seguir vacunando porque la vacuna sigue siendo efectiva para todas las variantes. La nueva, la que se está desarrollando, o la que ya se desarrolló, que está por venir al país, que algunos países ya la tienen, es mucho más específica y probablemente seguirán produciendo vacunas que creería yo que en un momento dado será como la influenza, que la mayoría de los grupos de edad tendríamos que tener una vacunación al menos anual contra COVID-19. Pero en este momento, lo fundamental es que todos los que no se colocaron las terceras dosis al menos, se coloquen la tercera dosis. Es la forma mucho más segura de evitar, no contagiarnos, sino llegar a enfermar gravemente por COVID-19 e incluso llegar a morir. Y cuando ya está disponible la vacuna de la influenza, también debemos colocarnos la vacuna de la influenza. Doctora, brevemente, para finalizar la entrevista, ¿el refuerzo a la tercera vacuna es necesario ponérnosla? ¿Perdón? ¿Es necesario ponernos el refuerzo de la tercera vacuna, una cuarta dosis? Bueno, hablamos de terceras y la cuarta dosis está dirigida a un público mucho más específico. Pero, por ejemplo, estas personas vulnerables con inmunosupresión, comorbilidades, sí que deberían colocarse la cuarta dosis. Y aunque parezca mentira, casi un poco menos del 50% de la población no se ha aplicado aún la primera dosis de refuerzo o tercera dosis. Entonces, hay que aplicarse la tercera dosis. Y aquellos que ya se pusieron la tercera, debemos aplicarnos la cuarta dosis. Chile acaba de aplicar la quinta dosis, es decir, y cada vez está más demostrado que las vacunas definitivamente lograron contener esta ola de muertes en el mundo a raíz de COVID-19 que todavía no hemos terminado, no hemos salido de la pandemia. Que es verdad que cada vez las variantes son mucho menos complejas, menos virulentas, pero también es verdad que la inmunidad no es de por vida. Entonces, en ese sentido, si podemos colocarnos las vacunas, vacunémonos, son gratuitas, son confiables, son seguras y nos permite salir de esta pandemia en un tiempo mucho más corto. Gracias a la doctora Catalina Yepes, ella es epidemióloga y además ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por la entrevista, doctora. Gracias también, que tengamos muy bien. Hasta luego.